El Papa Emérito Benedicto XVI ha fallecido a los 95 años de edad este sábado 31 de diciembre, según ha informado la Conferencia Episcopal Española. Joseph Ratzinger, aquel que dimitirá como Papa, ha fallecido por complicaciones respiratorias agravadas por su edad. Con pesar, doy a conocer que el Papa Emérito Benedicto XVI ha fallecido hoy a las 9 y 34 horas de la mañana en el monasterio Mater Ecclesiae del Vaticano, ha confirmado a los periodistas acreditados el director de la oficina de prensa del Vaticano, Mateo Bruni. Aunque no hay estatuto del Papa Emérito, se prevé que sus exequias sean similares a los de la muerte de un Papa en ejercicio.